En la sesión de este mes, se tratará el tema casos interesantes en emergencias pediátricas. El doctor Eric Russel está en el Centro de Emergencias de Texas Children's Hospital. Él es egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston. Realizó su residencia en pediatría en el Hospital de Niños de Filadelfia. Se desarrolla como emergenciólogo o urgenciólogo pediatra en el Texas Children's Hospital. Y tiene, ahorita platicando con él y revisando su página web, tiene, además del interés en la atención de niños en el Centro de Emergencias, tiene otro interés muy especial, que es la atención de la salud de los inmigrantes. Habíamos ya hablado en algunas otras ocasiones y durante el Congreso de Julio con varios especialistas sobre este problema que nos está invadiendo y que tenemos que crear alguna solución. La situación es muy compleja y ahorita platicando con el doctor Russel, me comentaba que desde la consecución del propio recurso económico en los Estados Unidos hasta la posibilidad directa de la atención de estos pacientes es muy, muy complicada. Creo que es un tema muy interesante y seguramente pues el próximo año podríamos tenerlo aquí ahora tratando este tema de la salud de los niños migrantes y ya no el tema de emergencias, siempre y cuando nos acepte la invitación y Joan nos diga que sí. Muy bien, pues sin más, quiero pedirles un aplauso para el doctor Eric Russel, pedirle que pase por favor para que empiece su presentación. Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para estar aquí con ustedes. Les pido disculpas para empezar con el daño que voy a hacer con su idioma bonita. No sé qué va a pasar. Disculpe. Ok. Bueno, tengo muchos casos y poco tiempo. Tengo una hora, ¿verdad? ¿Dos horas? ¿No? ¿Qué quiere? Voy a poner... Ok. Ok. Como dijo el doctor, yo trabajo en Texas Children's y Baylor College of Medicine como urgenciólogo pediátrico. Trabajo 100% del tiempo en emergencia. Entonces, voy a hablar un poquito de casos interesantes que hemos visto ahí. Ok. Los objetivos de hoy, vamos a revisar unos casos interesantes. Obviamente, quiero usar la oportunidad de discutir algunos conceptos esenciales y básicos para la emergencia o urgencia. Y revisar algunos diagnósticos diferenciales interesantes y las cosas que no se pueden errar. No tengo ningún conflicto, desafortunadamente. Ok. Caso número uno. Ok. Un varón de cuatro semanas de término. Los papás dicen que por los últimos días, semanas, que le cuesta alimentarse, no está ganando peso. Los papás dicen que posiblemente tiene un poco de cianosis perioral mientras que está comiendo. Los papás nos dicen que no tiene dipuresis, está respirando bien. No tiene fiebre, síntomas infecciosas y su parto era completamente normal. También el control. Aquí son los... Ok. ¿Mejor? ¿Quieres aquí? Demasiado. ¿Mejor? Ok. Ok. Su frecuencia cardíaca era poco alto para la edad. Su presión de sangre ahí se ve. Su frecuencia respiratoria está alta. En general, está despierto, está alerta, pero está enfermo. Está diaforetico, taquipnea. Y eso es una cosa que me gusta mucho de urgencia, ¿verdad? Que ahí está habiendo gripe y broncha y hacer punto, lo que sea. Y de repente llega con un niño que está casi muerto, ¿verdad? Hay un mil de cosas que tienen que hacer ahora. Bueno, el respiratorio, los pulmones eran bastante claros. La taquipnea en los sesentas, setentas. No tenía un montón de trabajo de aumento de esfuerzo respiratorio. Su piel, como se ve en esta foto, no es este bebé, pero era algo parecido. Pies margorea y su panza era bastante blando, aunque sintió un poquito de su hígado. Aquí es su placa. Voy a dejar ahí por un momento. Aquí es el electrocardiograma. Y eso es el paciente. La foto no, pero eso sí. Voy a... Una cosa es... Aquí se ve un poquito de desviación al izquierdo. Puede ver la anormalidad de tipo ST en versión. Y también de la onda Q que puede ver ahí en el electrocardiograma. Ok. Me imagino que todos ya han llegado al punto que tenemos un niño de... sospechamos de enfermedad cardíaca. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de este paciente? Me imagino que si tenemos cardiólogos aquí, lo siento. Seguramente puede ser mucho más que este. Pero para empezar, yo... A mí me gusta pensar lo de falla cardíaca. ¿Cuál es el falla cardíaca como un problema de mover la sangre hacia adelante? O si es un problema de sobrecirculación pulmonar donde la sangre está moviendo para atrás. Y se maneja diferente. Pero aquí hay unas cosas. Cardiomiopatías. Miocarditis. Anomalías coronarias. Puede tener problemas que no tienen nada que ver con el corazón como sepsis, obstrucción. Y todos esos problemas, el corazón no puede mover suficientemente la sangre hacia adelante. Al otro lado, puede tener problemas de sobrecirculación donde el corazón funciona perfectamente bien. Solo que hay demasiada sangre llegando a los pulmones, como los ejemplos que puede ver ahí. Y el manejamiento es diferente. Ok. ¿Cuál es el manejo inicial? Es otra cosa. Estoy tratando de dibujar como este niño llega, no sabe nada de lo que tiene. ¿Y qué va a hacer? Obviamente empezamos con la vía aérea, respiraciones, va a dar oxígeno, depende. Si es un problema de sobrecirculación, se puede empeorar la situación. Yo considero ventilación de presión positiva, no inversiva para empezar. Que eso puede ayudar con el demanda metabólica, ayudar al corazón y obviamente mejorar la ventilación, oxigenación. Podría considerar un diurético, si lo toleran, depende de la situación del niño. Y tal vez lo más importante, si está viendo a este paciente en la comunidad, si no tiene cardiología ahí disponible para ayudarle, es por un momento reconocer que si tiene que intubar a este paciente, es un riesgo altísimo. Estos niños como él pueden empeorar muy rápido. Los medicamentos que va a usar para la intubación tiene efectos en los hemodinámicos. Y aunque la ventilación de presión positiva puede ayudar con el corazón, que no tiene que trabajar tan fuerte, y ayudar con la ventilación, en el momento que cambia desde negativo hacia positivo de ventilación, puede afectar, reducir el retorno venoso y cambiar las hemodinámicas, y esos niños se mueran fácilmente. Y obviamente la circulación, epinefrina, otro medicamento sería suficiente. Y puede dar suero, aunque todos dicen, normalmente pensamos en ese niño, tratar de evitar suero entrevenosa, pero a veces es necesario. Es un niño que no podría comer bien por un tiempo. Es posible que está deshidratado. Especialmente antes del momento, si lo va a intubar, antes del momento que lo va a intubar, si le puede dar un poco más retorno venoso al corazón como preload. ¿Alguien sabe cómo es el preload? Sobrecarga. Ok. Y tal vez lo más importante, que se vaya a otro hospital, donde puede manejar. Ok. Entonces, con ese niño, le dimos 10 mililitros por kilo, solución salina normal. Empezamos con BiPAP, preparamos para la intubación, preparamos con la epinefrina, y pedimos la consulta de nuestros intensivistas de cardiología. Hicimos un ecocardiograma. No voy a leer todo, pero básicamente dijo que la arteria coronaria principal izquierda se originó del pulmonar izquierda. y el flujo era retrogrado hacia los pulmones. Su ventrículo no funciona muy bien, una disfunción, y también había señas de isquemia. Ok. ¿Qué tenía? Este niño tenía arteria coronaria. Ustedes pueden leerlo. Es un poco difícil para mí. Anomalad con origen de arteria pulmonar izquierda. Ok. Para hablar muy rápido, y vamos a seguir moviendo con otros casos. Es una condición rara, pero es la causa más común de isquemia en niños. Inicialmente, y nosotros vimos en este paciente, que tal vez recuerda con el ecocardiograma, que inicialmente cuando la presión de los pulmones está más alto, la sangre se mueve hacia el corazón, pero cuando la presión del pulmonar disminuye disminuye con la semana después del parto, tiene un, dice, robo coronario, donde la sangre se mueve desde el corazón hacia los pulmones, y tiene isquemia. La mayoría se muere dentro de unas semanas o meses. Es posible, hay pocos casos, pero es posible si tiene colaterales, que normalmente los bebés no tienen mucho, pero es posible, que podría sobrevivir hasta adolescencia o adulto. La mayoría tiene, se presenta con cualquier otra condición de falla cardíaca, con disfunción, irritabilidad, alimentación pobre, taquimnea, y con tiempo shock. Como en él puede ver, tal vez un poco cardiomegalia o edema, con los cambios del electrocardiograma que vimos nosotros, y al final el ecocardiograma es el diagnóstico definitivo. Ok, vamos, vamos de ahí. Ok, un caso rápido. Tenemos una niña de nueve meses de edad, también del término, llega con cuatro días, de gripe, básicamente fiebre, tos, mocos. Los papás, pero dicen, hay algo que está un poco diferente de ella, como los papás dicen, cada niño tiene gripe ocho o nueve meses al año, o perdón, veces por año, pero esta niña, cada vez que se enferma, está hospitalizada, o tiene que ir a la urgencia, o hay algo especial, algo diferente de ella. Y es cierto que tiene gripe, pero no sé por qué, otra vez tiene que presentar al hospital, entubado una vez. Su examen era una niña en falla respiratoria, afuera de eso, su examen era consistente con bronquiolitis, y hígado tal vez un poquito, un poquito bajo. Aquí es su placa, radiografía. Puede dejar aquí por un momento, a ver si alguien se nota. Ok, no sé qué pasó con la cosa, pero aquí puede tal vez ver la tráquea, que se mueva un poquito hacia la izquierda del paciente. Este niño tenía un anillo vascular. Los síntomas puede, hay varios síntomas que puede ver ahí. En mi experiencia personalmente, es como este niño o niña, perdón, que tiene un problema recurrente de problemas respiratorios. En la radiografía como este, puede ver la tráquea hacia la izquierda. También una, tal vez un poco más difícil de ver, una tráquea perfectamente, perfectamente recta, eso también puede ser un problema. No debe ser, siempre decimos una tráquea recta, pero no quiere una tráquea recta. Tiene que, debe ser un poquito más a la derecha, por la aorta. Y puede confirmar con tomografía o MRI. Ok. Caso número dos. Ok. Tenemos una femenina de 10 y 6 años de edad que llegó a nuestro hospital, dos días de fiebre, una frecuencia cardíaca alta. No tenía síntomas respiratorios, tos, vómitos, diarrea. Tenía una historia de tetralogía de Fallot, corregida cuando era pequeña. Su función era completamente normal en la última ecocardiograma. Y estaba en buena salud. Muy activa. Muchas cosas. Aquí, cuando llegó con nosotros, era, tenía, tuvo fiebre. Su frecuencia cardíaca era alta. Pero pareció bien esta, la adolescente, como describo, como yo lo vi, yo la vi. Era, pareció bastante bien. Afuera de su frecuencia cardíaca alta, pareció bien. Estaba mental normal. Estaba hablando por teléfono. Y no tenía ningún signos focales de infección. Su examen era fuera del tachicardial. No era muy interesante. Las pruebas de sangre que mandamos salió normal. Y le dimos 20 cc por kilo de solución salida normal. Pero, la tachicardia persistió. Y le dimos antibiótico por la historia que tuvo. Ok. ¿Qué más? Continuación. Entonces, llamamos a nuestros amigos en cardiología. Discutimos, tuvimos una discusión de, de bolos adicionales. Porque su tachicardia persistía. Pero, pareció bien. Y decimos, mira, vamos a observar por un tiempo. No hicimos nada más de intervención. 12 horas más. Estaba ya engrasado en el hospital. Se puso con una frecuencia más alta. Y empezó con hipotensión. Le mandó al UCI cardíaca con vasopresores. Y dentro de 24 horas, falleció el paciente. Y la sangre creció suramones. No tengo ninguna idea por qué tenía suramones. Pero, quiero hablar un poquito de shock. Este caso era algo para mí. Yo creo que todo el mundo puede identificar a un niño que llega con shock descompensada. Pero para nuestros estudiantes, residentes, lo que sea, para identificar a los que están en shock compensada, es algo difícil. Difícil. Ok. Me imagino que todos han visto este cuadro. Pero quiero revisar un poquito. y hablar un poquito de terapia temprana dirigida por metas. Es decir, que con tiempo que hay unas cosas que queremos lograr. Es difícil. Muy difícil de hacerlo, pero tenemos que tratar. Hay estudios que han visto que cuando puede, cuando lo logra, que hay mejor oxigenación, lactato más bajo, pH más alto, menor disfunción severa de órganos, y mejoría de la mortalidad. Específicamente, quiero enfocar en unas cosas. Dentro de los primeros cinco minutos, cuando ese paciente llega en su hospital, cinco minutos para reconocer. Esa es la meta, que reconoce que el paciente está en shock. Tiene cinco minutos para establecer, cáteter intravenosa, o si no puede, dentro de cinco minutos, interocio. Quince minutos para empezar con reanimación inicial. Eso incluye primer bolos. Eso incluye acceso, si no tiene, corregir hipoglucemia, antibiótico. Mucho de hacer en quince minutos. Y dentro de una hora, si sea necesario, sesenta mililitros por kilogramo, antibiótico, los medicamentos para apoyar la presión, lo que sea. Es una hora para lograr un montón de cosas. Pero sabemos que funciona. Eso fue un estudio que hicieron en la comunidad, donde básicamente identificaron pacientes en shock, y ellos llamaron en este sistema de hospital, donde hicieron el estudio, que llamaron al transporte crítico para llegar y llevar al paciente al centro de referencia, hospital de referencia. Y básicamente, si el doctor en la comunidad podría revertir, revertir el shock, ayudó con la mortalidad. Entonces, el primer cuadro que se ve aquí dice que en el blanco eran los niños donde el shock era revertido. Y el negro en donde el shock persistió. Y puede ver la diferencia en mortalidad. Y sabemos que cada hora de retraso se asocia con un 500% mayor probabilidad de mortalidad. Cada hora que alguien no reconoce el shock y no empieza el tratamiento. Y también este estudio en los pacientes, donde podría manejar, basado en la guía, que discutimos en el último slide, también bajo la mortalidad. Ok. Sabemos lo que tenemos que hacer. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Es algo difícil. ¿Cuáles son los obstáculos? Como que sabemos que eso es lo que queremos lograr, pero tal vez, ¿cuáles son los problemas del sistema que existe en nuestros hospitales, en el mío, seguro en lo de ustedes y todos, que tal vez encontremos, encontramos? Incluye el problema de reconocimiento, cinco minutos, tal vez una falta de dar prioridad a los pacientes de alto riesgo, de identificar shock compensado, tal vez como nuestro paciente, empezar la resucitación, siempre hay problemas en exceso en estos pacientes, recibiendo el medicamento de la farmacia, lo que sea. Ok. Entonces, quiero hablar muy rápido de lo que, de nuestro hospital, pero no es específico, es lo que hacemos nosotros, pero está hecho por muchos hospitales, pero es una respuesta, o tratamos de corregir ese problema. Entonces, nosotros tenemos este sistema de protocolo de shock, que básicamente, en el primer, los primeros cinco minutos para reconocimiento, tenemos cada paciente que llega al hospital, la enfermera que está en triage, que ella o él tiene una lista de condiciones de alto riesgo, está en el sistema y también en forma de hoja, y también en los pacientes con señas vitales anormales, o hallazgos clínicos de alto riesgo, es decir, que si tiene un paciente con frecuencia cardíaca alta, hiperfusión bajo, especialmente si tiene cáncer, hay una alerta. Está en triage, las enfermeras pueden iniciar el protocolo, no tienen que llegar a los doctores, y con el objetivo de aumentar la sensibilidad, permitir personas en el triaje, y de diferentes niveles de experiencia, para clasificar a estos pacientes. Eso es lo que tenemos, usamos en nuestro, ¿cómo se llama? La cosa de identificación, que llevamos todo aquí, puede ver cómo funciona, de condiciones de alto riesgo, de hallazgos clínicos, y de señas vitales. Y nuestro sistema electrónico, que usamos para los pacientes, si tenemos un paciente, que como en la condición que describe, una alerta llega y dice, considera shock. La enfermera tiene la habilidad de decir, no, es asma, tiene taquimnea, porque es asmático, no estoy preocupado, pero, pero eso es el primer paso, de reconocimiento. El segundo paso, de reanimación inicial, tenemos como hojas de órdenes especiales, decir que, ya están hechos los órdenes, que van a necesitar, para manejar shock. Solo tiene que hacer, clic, 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 muy rápido. Capacitación de las personas, sobre los medicamentos, que se pueden administrar juntos, es otra cosa que a veces es un retraso. Capacitar a la persona en la manera, de administrar los líquidos intravenosas, como lo más rápido que pueda. Medicamentos, tener disponible los medicamentos y líquidos. estandarizar los antibióticos, que no tiene, no tiene que tener discusión, que vamos a usar, que tenemos, si es un paciente con cáncer, si es un paciente, entonces ayuda de, que sea un poco más rápido. Y también adaptar el proceso con la farmacia. Los medicamentos de nosotros, que es un poquito diferente, pero bien parecido al primer bolo, dentro de 20 minutos, primer antibiótico dentro de 60, y el tercer dentro de 60. Y después es más capacitación de las enfermeras, y también doctores, de reevaluación, de documentación, y prevenir sobre el cargo de líquidos. Es decir, que si tengo un paciente, le doy bolos, y me voy para hacer otra cosa, la enfermera me va a encontrar, mira, ya ha pasado 15 minutos, ¿qué es lo que quiere hacer? Sigue con tachicardía. Vamos. Y seguimos. Había unos cambios de cultura, que tuvimos que cambiar, con los pacientes con cáncer, que tiene una línea central. En el pasado usamos la crema, para anestético, pero eso tiene que estar ahí por 20 minutos. Entonces ya decimos a las familias, y también a nosotros, si las familias quieren usarlo, ellos tienen que ponerlo en la casa. Porque cuando lleguen con nosotros, pueden usar spray, o nada, ya, vamos. No usamos la bomba, que pasa por una hora, tenemos algo que se impulsa más rápido, o empujamos. Es más frecuente que empujamos. Antes, la enfermera tuvo que ir a la farmacia, para recoger los medicamentos, ahora la farmacia, lo lleva a nosotros. Y los trabajamos con el laboratorio, y también la disposición, es un poco más, estandarizada. Es decir, si tenemos a alguien que estamos preocupados por shock, no hay mucha discusión, van, todo van a UCI. Lo siento a las intensivistas. Ok, y aquí se ve, esos son datos de nuestro hospital, antes del protocolo y después, donde el tiempo medio del primer bolo, 24 minutos, y el primer antibiótico de 44 minutos. Ok, entonces, para terminar ese tema, reconocer pacientes rápido, entregar, administrar fluidos, antibióticos rápido, reevaluar frecuentemente, y tal vez lo más importante, diseñar un sistema, para lograr los objetivos, y sabemos que va a salvar vidas. Ok, ¿todos están bien, durmiendo? ¿No? ¿Un poquito? Ok, algo rápido. Una hembra de siete semanas de edad, tiene ronchas, solo falta hora y media más, no se preocupe. ¿Dónde fue mi, mi, perdón, empecé algo para, ok, el tiempo. Ok, tiene rinorea, congestión, tiene gripe, por tres días, tenía una historia de, materna de lupus, y la niña tiene esa roncha. No sé si puede ver bien, sí, bastante bien. Ok, esta niña, niña, niño, niña, tiene lupus eritematosa neonatal. Rápido, 500 pacientes se presentan con lesiones cutáneas, son típicos, son como este paciente, bastante típico, lesiones anulares, escamosas, eritematosas, muchas veces están alrededor de los ojos, pero no está de tipo, como, mala, dice, que se, que se nota en adolescentes, adultos, y puede ser más difuso en el cuerpo. Puede ser, puede ser presente al momento de parto, pero normalmente es poco más tarde, un mes, mes y media. La mitad de pacientes tiene un compromiso cardíaco, lo más común sería un bloqueo cardíaco completo, que puede ser presentar prenatal o al momento de parto, y hay otras condiciones que puede ver ahí. Y otras cosas, puede tener hepatitis, neutropenia, trombocitopenia, que normalmente no es tan importante, y vuelve a mejora con tiempo. Ok, Próximo, estado, no tiene nada que ver con el corazón. Estado mental alterado. Una mamá llega cargando a su niño de tres años de edad. Hace 30 minutos le encontró jugando con su medicamento. No tiene ninguna idea de lo que tomó, pero le encontró con varias pastillas por el piso y uno en la boca. Y no ha vomitado. Está preocupado porque su niño no está comportando normal, tiene un montón de sueño. La mamá tiene diabetes, hipertensión, esquizofrenia, lo que sea. Muchas cosas. Y ella no recuerdo el nombre del medicamento, pero está completamente seguro que todos están encerrados. Siempre. Y por el, por la, dice que no hay ningún opioide en el hogar, y por el momento vamos a decir que es cierto, que no es un opioide. Es el examen. Su frecuencia cardíaca está baja, frecuencia respiratoria baja, presión de sangre un poquito baja, y glucosa un poco alto. El niño es mi niño después de volar hacia Guam. Estaba durmiendo. Pobrecito. Ok. Este niño está letárgico, no responde a dolor, con estimulación dolorosa, se despierta, llora, está enojado, y vuelve a dormir. Cada vez que lo hace, despierta, respira, llora, duerme. Y tiene imiosis. ¿Cuál es la ingestión? ¿Y qué vamos a hacer? Ok. Clonidina. ¿Usted es común para usar aquí para hipertensión? ¿Usted lo usa? ¿Lo encuentran bastante frecuentemente? Ok. Entonces, muchas veces, adultos usan para presión de sangre, sedación. Es un agonista de alfa 2, funciona central. Y tiene un poquito de actividad periférica, pero no mucho. A veces puede haber un poquito de hipertensión. Yo nunca la he visto. Es una ingestión muy común para nosotros. Y es muy importante, y tal vez una razón que siempre se presenta, a nosotros es que la absorción es muy rápido y muy tóxico, a dosis bajas. Muchas veces se ven síntomas dentro de una hora, 30 minutos a veces. Y tal vez, muy importante, no va a haber síntomas más de cuatro horas. Es decir, que si tiene un paciente que tal vez encontró una pastilla de clonidina, si no tiene síntomas después de cuatro horas, no va a haber nada. Ok. Como nuestro paciente, muchos llegan letárgico, con bradicardia, hipotensión, y problemas respiratorios. El tratamiento, no voy a poner un montón de tiempo, pero vía aérea, respiración y circulación, puede tener hipotensión, bradicardia, hipoventilación, como nuestro paciente, definitivamente necesito un electrocardiograma, porque eso podría ser un bloqueo de canal de calcio. Es posible que podría presentar parecido. El tratamiento es interesante. No entendemos bien, yo no soy solo yo, globalmente no entendemos cómo funciona, pero naloxona funciona por razones que no entendemos bien. Puede empezar un miligramo por kilo y aumentar. En mi experiencia personalmente, no ayuda un montón. Ayuda por segundos, como que le de despierta y dentro de segundos está durmiendo otra vez. Casi siempre tiene que intubar a sus pacientes. Si está funcionando y si tiene suficiente medicamento, que normalmente no tenemos nosotros, podría tener una infusión continua. Pero quiero hablar un poquito de la descontaminación gastrointestinal, porque es una pregunta, conversación que frecuentemente es algo que encontremos y tenemos la discusión entre nosotros y en la comunidad. Ok, voy a hablar muy rápido en gestiones pediátricas. Ok, solo una hora y diez minutos. Ok. Ok, esos son los datos de nosotros. Traté de encontrar datos de aquí, pero no encontré bien. Pero en dos mil dieciséis, esos son los datos de nuestro centro de control, como es un sistema nacional. Puede ver que la gran mayoría son niños. Las ingestiones pediátricas frecuentemente son, la gran mayoría son exploratorias, no son intenciales. Obviamente un niño de dos años no está tratando de dañar, pero parece como dulce o algo. Las cosas que tienen buen sabor, se ve bonito o algo. Y casi nunca, a veces tenemos familias que llegan con una pastilla muy grande y los niños tal vez ponen en su boca, pero casi siempre lo quitan. Ok, ¿alguien recuerda eso? Me da, ¿cómo se llama? ¿Risa? Cada vez. ¿Alguien recuerda a este hombre? ¿Dónde estamos con tiempo? Ok, muy bien. Quiero hablar un poquito de las pruebas que a veces encontramos en la emergencia. El examen de drogas de orina es muy común, pero les quiero convencer que no es, aunque todo el mundo lo usa, no es una buena prueba. Por las razones que le voy a decir. El enfoque está en drogas ilícitas, entonces tal vez no ayuda tanto con los pequeños, pero el problema principal es hay altas tasas de falsos positivos, positivos falsos, y eso tiene un gran impacto social y emocional con las familias. Eso es un estudio de más de 400 pacientes pediátricas donde hicieron la prueba y encontraron que era positivo en la mitad de pacientes. En los que estaban positivos, la gran mayoría ya sospechaba por la historia del examen o no era significativo clínicamente. Y el resto era, los siete casos eran clínicamente significativos, pero no cambió el manejo. Y está caro, o puede ser caro. Otro estudio que básicamente encontró lo mismo. No voy a leer todo eso, este es solamente para explicar, esas son las cosas que, la prueba como anfetamina y todos los medicamentos que puede causar un positivo o falso o negativo. Solo es para ver que hay un montón de medicamentos que puede cambiar la prueba. Con opioides y todo. Ok. Otra prueba del laboratorio que voy a pasar solamente para el tiempo. Ok. Llegando a descontaminación gastrointestinal. Ok. Nuestro paciente niño de tres años está muy letárgico, solo responde a estímulos dolorosos. ¿Cuál sería la mejor opción? Administra IPECAC, carbón activado, apoyo general, o lavado gástrico. Ok. Quiero hablar un poquito de cada uno de eso. Y para empezar, creo que es importante recordar la razón de hacer el tratamiento. Es decir que la meta es, y eso tal vez es un poco obvio, pero ayuda cuando está considerando el tratamiento. La meta es disminuir la absorción del medicamento o de sustancia, quitar la sustancia, o prevenir el empeoramiento clínico. Entonces, si no va a lograr una de esas tres cosas, tal vez no vale la pena. Los criterios son, la sustancia tiene que ser tóxico, si es, si es una sustancia, tomó dos ibuprófono, no es tóxico. La vía aérea tiene que ser protegida. La sustancia tiene que todavía estar dentro del sistema gastrointestinal. Yo creo que eso es lo que, cuando tenemos pacientes que reciben carbón activado, por ejemplo, a veces, muchas veces ya tienen, ya son sintomáticos, entonces ya salió de sus sistemas gastrointestinal. Su sistema tiene que ser entero. si está usando carbón activado, tiene que ser absorbible y no puede causar más daño. Lo que, la posición del Academia Americana de Pediatría y anteriormente dijeron que, o recomendaron que las familias tienen jarabe de Ipecac en la casa, pero la evidencia no apoya eso. Entonces, ya dice que el uso rutinario no está recomendado. Perdón. Eso viene de la Academia Americana de Toxicología Clínica y también de la europea. Del lavado gástrico, dicen que básicamente los datos no apoyan, nunca han encontrado un beneficio. Entonces, dice que no debe emplearse de manera rutinaria o nunca en el manejo de pacientes envenenados. Tiene que ser dentro de 30, 60 minutos, que es muy poco tiempo. Normalmente, no llegan al hospital hasta 60 o más. Entonces, ya han perdido la oportunidad. Y la tasa de complicación está bastante alta. Ok. Carbón activado. Perdón. Es difícil de ver. Es algo que puede comprar por internet, si le interesa. Es lo más común, pero también para usarlo tiene que ser tóxico, como discutimos, tiene que proteger la vía aérea, tiene que ser intacto el gastrointestinal, tracto del gastrointestinal, absorbible por carbón. Es un poco diferente. Si ustedes creen que va a tener endoscopía, no puede usarlo porque va a afectar esa prueba. La sustancia tiene que ser dentro del gastrointestinal. Y si hay algún, si hay potencial de aspiración, está contraindicado. Y esas son las cosas que no son absorbidas por el carbón. Solo para recordar. Entonces, no funciona. Ok. Y esa es la razón de no, porque es importante de no usarlo si es posible de, si no tiene protegido la vía aérea. Cuando vomita, si tiene un estado mental afectado, eso puede ser un montón, mucho más peor que el medicamento. Perdón, por la sustancia que tomó. Muy seria. Ok. Entonces, en nuestro paciente, los criterios, la sustancia es tóxica, yo diría que sí. La vía aérea está protegida, definitivamente que no. la sustancia todavía está dentro del sistema gastrointestinal, definitivamente no. Y los otros, yo diría que sí, está entero, podría usar carbón y la última es posible que va a causar más daño. Entonces, al final, no va a disminuir, en este caso, no va a disminuir la absorción, no va a quitar la sustancia tóxica y no va a prevenir la situación clínica. Entonces, en este caso, no vale la pena. Normalmente, con este tipo de ingestión, solo es apoyo general. Ok. ¿Todo bien? ¿Con hambre? Sí. Ok. Estamos cerca. Eso es el último caso largo, creo. Solo una hora falta. Ok. Un varón, caso número cuatro, un varón de cuatro días, también en términos, se presentó gravemente enfermo. Actividad, me imagino que todos han visto este niño, ¿verdad?, en su residencia o algún momento en su entrenamiento o tal vez ahora. Eso es el niño donde los papás llegan al hospital y está casi muerto el bebé y ahí está. La actividad espontánea, mínima, el tono del cuerpo está deficiente, no tiene fiebre, la historia perinatal está normal, parto también y no había trauma. En su examen, el niño parece muy enfermo, su esfuerzo respiratorio está malísimo no tiene estridor, retracciones, aumento de trabajo de respiración, solo que no quiere respirar. Está débil, movimiento mínimo, no se notan convulsiones y pulsos son presentes, aunque débil y piel muy con relleno capilar disminuido. no sé si ustedes tienen, hablé con otras personas para encontrar un mnemonic, ¿cómo es? mnemonic, mnemonic, eso, gracias, pero no encontré mnemonic, entonces eso está en inglés, pero ¿cuál es el diagnóstico diferencial de un neonato enfermo? De lo que yo uso, no me gusta mucho este tipo de cosa, pero este me gusta. Ok, trauma, puede ser de nacimiento, obuso, del corazón o hipogulemia, endocrinología, puede ser hiperplasia suprarrenal con ética o hipo o hipertiroidismo, puede ser metabólico como un problema de los electrolitos como de George, hipocalcemia causando convulsiones, errores en datos de metabolismo, convulsiones, fórmula, si está agregando demasiado agua a la fórmula, una emergencia intestinal, recuerda que un porcentaje de los de enterocolitis necrotizante ocurre en bebés al término o vóbulo, toxina o sepsis. Ok, nuestro paciente, otra vez llega la enfermera corriendo desde la frente del hospital con este bebé, no está respirando, tiene pulsos. Siempre empezamos con la vía aérea, posición del olfateo, comenzamos con la ventilación asistida mientras que estamos preparando para la intubación, obtenemos acceso inmediato, si no se puede colocar una intervenosa, puede colocar un interocio, que es lo que hicimos con este paciente. Eso fue hace como tres semanas, dos semanas. Ok, ¿qué más? ¿Qué otra prueba? Glucosa, otro seño vital. Glucosa de este paciente era 19, poco bajo. Ok, entonces para revisar o visitar otra vez nuestro diagnóstico diferencial, ¿cuáles son las cosas que puede presentar con hipoglucemia como este paciente? Quité unos, corazón, posiblemente uno son el caso principal, es un efecto del, perdón, hipoglucemia es un efecto de convulsiones por ejemplo o puede ser la causa principal. Pero horrores en actos de metabolismo, endocrinología, sepsis, definitivamente lo más común sería sepsis, pero no voy a revisar otra vez las cosas del corazón solo para decir las lesiones totales dependientes que podría presentar en cuatro, un niño de cuatro días, ahí es un listado de esas condiciones. Y las otras cosas, entonces, por ejemplo, además del corazón con endocrinología, hiperplasia superharina con genita, definitivamente podría presentar así. Los errores inactos de metabolismo, hay varias, pero ¿cuáles son las cosas que realmente va a presentar con glucosa bajo? El ciclo de orea sería uno, convulsiones, puede ser causa o efecto, y las condiciones de emergencia intestinales. Ok, al final lo que hicimos con el paciente, intubamos lo más pronto posible, le dimos un bolo de salina normal, glucosa, antibiótico y hidrocortisona empírica, perdón, también con este caso agregamos el que no agregue el prostaglandin, prostaglandin, prostaglandinas, gracias, solo porque no sabe el aumento, no le va a dañar, ya está entubado, ya está haciendo un montón de cosas, entonces el riesgo está bastante bajo. Al final el bebé creció estreptococcus del grupo B. Desafortunadamente en el USIN tenía, cuando pusieron el electroencefalo, el EEG, encontró convulsiones subclínicas y el MRI tenía encefalopatía hipoglucemica. Ok, una foto. Un varón de 10 años que se presenta con esta cosa en su lengua, no le duele, no le está saliendo nada, tiene fiebre. Ahí está. Básicamente es una retención de mucosa en la glándula que a los papás le asusta a uno, pero no son peligrosos. Ok, creo que eso es la última, le prometo. Largo, lo siento. Y tenemos tiempo, no pensé que íbamos llegar aquí. Ok, le felicito de llegar a este momento. Ok, caso número cinco, la última. La niña de nueve años con estado mental atorado vomitando. Se presentó a la urgencia letárgico, pero excitable, podría contestar sus preguntas vomitando, dijo que le dolió un poquito su panza, no tenía fiebre, no le dolió cuando orinó. Los papás dicen que ha presentado varias veces con hipoglucemia, otros lugares donde lo trataran y le mandaron para la casa. Y el paciente de familia dice que no tomó nada. El examen físico en hospitales que puede ver ahí su frecuencia cardíaca está un poco alto, o está alto. Como le dije, está somnoliento, pero excitable, responde a sus preguntas, pareció seca, su abdomen blando y su glucosa 22. y ahí su electrolitos. Voy a dejar ahí por un momento a ver si se nota. Oh, no sé qué pasó, pero ahí, su sodio bajo y potasio alto. ella tenía, no estaba identificado, pero tenía insuficiencia superrenal primaria. Le dimos 5,6 por de textrosa, salina normal y hidrocortisona. Y mejoró inmediatamente y desafortunadamente hasta el momento todavía no saben lo que causó su condición, pero ahí está. Quería revisar muy rápido, es algo muy básico, pero revisar muy rápido la regla de 50, que básicamente es una calculación que puede ser muy rápido de calcular la cantidad de textrosa, donde básicamente la concentración es posible que cambia, depende en su hospital, por mililitros debe estar igual a 50, con los ejemplos que se ven. Textrosa 5 por centay 10 por kilo, textrosa 10, 5 por kilo. Normalmente funciona. Ok, muy rápido la es la las etiologías de insuficiencia suprarrenal primaria, hiperplasia adrenal congética, lo más común, también hay otras causas incluyendo cosas infecciosas, adrenolucodistrofia, puede presentar como ella, ella era muy clásico, con vómito, dolor, a veces puede tener fiebre, hipotensión, shock, hipoglucemia, convulsiones, y como ella, hiponatremia, perdón, tratamiento de suero, glucosa, y hidrocortisona, lo más pronto posible. Puede ser 50 a 100 miligramos por metros cuadrados, o la otra manera, si lo más rápido es 25 miligramos para pequeño, 50 para mediano, 100 para grandes, es más rápido si no puede recordar. y por el tiempo hay dos casos rápidos, o un al final que voy a pasar. Ok, gracias. No quería mentir, yo le dije que era la última. Muchísimas gracias. Ahí está mi correo, y viene a Houston, mi casa, su casa, venga, la casa de Joan, seguro que siente lo mismo. Está bien, estamos, estamos, todos están muy bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación, espero que le gustó. que no huya. Tenemos preguntas de las pediatras que nos están viendo por internet. Buenas noches, el doctor Juan Héctor Meléndez pregunta, ¿qué esquema de soluciones utiliza en la etapa inicial del manejo del shock? ¿Cuál era la pregunta? Líquidos inferiores al ignición y shock. ¿Qué tipo? En los niños en pediatría los datos no apoyan mucho un tipo de otro. Puede ser, yo sé que nosotros usamos la solución salina normal o Ringer's Lactate, ustedes, perdón, pero los datos no apoyan uno ni el otro, es decir, que son igual. Los datos del albumen, ¿albumen dice? Albumina. Albumina, perdón, está un poco peor, como no, puede usar, pero por razones específicas. Ok, muchas gracias, son todas las preguntas. Ok, gracias. Del público asistente, ¿hay alguna pregunta? Por favor, levante la mano, si alguien quiere hacer una pregunta, porque no veo muy bien hasta atrás. No veo nadie. Están dormiendo. ¿Están dormidos? Dice el doctor Russell. ¿No? O comiendo. No, no, no. Bien, yo quiero agradecer de una manera muy especial de nuevo al Departamento Internacional de Texas Children Hospital por su apoyo. Quiero agradecer también al laboratorio Siegfried Rain por el apoyo a nuestro programa de educación médica continua, específicamente con su producto FEBRAX. FEBRAX es quien nos dio el apoyo en esta ocasión para llevar a cabo esta sesión y desde el punto de vista académico pues Texas Children Hospital. El doctor Russell lo felicito. Realmente creo que en lugar de cuando se subió dijo que iba a destrozar el idioma, yo creo que no, lo engrandece cada vez que habla, la labor en el departamento de emergencias es complicada, pero hacerlo en español está más complicado, verdad, quiero agradecerte infinitamente tu presentación, creo que fue muy gráfica, muy demostrativa de tantos problemas que podemos tener en un departamento de emergencias pediátricas, quiero entregarte este reconocimiento con todo respeto y todo cariño de parte del Colegio de Pediatría de Nuevo León por tu participación y por el apoyo que nos diste en esta conferencia. Muchas gracias. A ustedes. ¡Gracias!